Bueno, mi nombre es María Laura Giosefi, yo provengo de la pediatría, mi formación pediátrica es en el Hospital Italiano de Buenos Aires, allí hice la residencia, después mis estudios de dermatología los cursé en la UBA, mi hospital de base fue el Ramos Mejía, y bueno, con estas dos disciplinas volví a la dermatología pediátrica en el Hospital Italiano, que es la cuna de mi formación. Tengo el honor de tener en esta obra, Dermatología en Pediatría Ambulatoria, gran número de colaboradores, en total suman 125, y bueno, muchos son pediatras, otros son dermatólogos, hay maestros de la dermatología argentina que me han marcado en mi paso por la facultad, y bueno, lo lindo también es que muchos de los pediatras y dermatólogos son del interior del país, distintas ciudades están representadas, esto le da un sentido muy federal a la obra, y desde el norte, La Rioja, Corrientes, Tucumán, bueno, Buenos Aires, La Plata, Lobos, Pehuajó, Bariloche, San Martín de los Andes, Comodoro, Rivadavia, no me quiero olvidar de ningún sitio, pero bueno, esto le da un sentido mucho más amplio, y habla de la comunicación que tiene que haber entre todos. Bueno, la obra en verdad está dirigida a los pediatras ambulatorios, eso está incluido en el título que quiso ser bastante amplio, busca nutrir al pediatra ambulatorio frente a su paciente, a los pediatras en formación como para aportar más de esta disciplina, a los médicos de medicina familiar, y especialmente a aquellos pediatras alejados de los centros de derivación donde no es accesible la interconsulta de manera rápida, entonces es justamente darles herramientas para que puedan ir resolviendo las cuestiones de la piel de sus pacientes. Bueno, la obra está dividida en cuatro partes, las dermatosis del recién nacido, del niño, del adolescente, y estudios y prácticas complementarias. El eje del libro es la practicidad, y la imagen es algo muy primordial. Cada capítulo se despliega en general con esta estructura, una definición del tema, si es viable la etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, diagnóstico diferencial, tratamiento y un recuerde donde tratan de realzarse los ítems más primordiales de ese tema. Se hace mucho énfasis en el punto de diagnósticos diferenciales, y esto es para afianzar los diagnósticos en sus destinatarios, y también como para poder interrelacionar la obra, porque el lector va a encontrar que en cada ítem de diagnóstico diferencial se lo correlaciona con las patologías que puede confundirse, entonces esto da verdadera integración y verdadero cuerpo. La obra, desde sus orígenes, fue pensada para los pediatras, y por eso hay una cuidadosa selección de temas que responden a su interés. Dos cosas innovadoras que realmente a mí me da verdadero placer compartir, es por ejemplo la denominación topográfica de muchas de las secciones, por ejemplo, dermatosis del pelo y cuero cabelludo, dermatosis de la mucosa oral, de la mucosa genital, en fin, distintas etiologías convergen en la misma zona, entonces esto facilita la búsqueda al pediatra. Diferente es nombrar por ejemplo dermatosis ampollares, y bueno, ahí puede trabarse en cuanto a ver cuál de ellas es, deberían haber varias, pero cuando se puede entrar por topografía esto facilita mucho. Y después otra cosa innovadora es que se seleccionaron temas que son disímiles entre sí, pero que atañen a la piel y las mucosas, por eso el dermatólogo tiene cabida, y a su vez por la amplitud clínica del pediatra también pueden ser motivo de consulta para él, por ejemplo, mordedura de perro, uñas encarnadas, onicocriptosis, traumatismos unguiales, vulvovaginitis, orzuelo, chalación, distintas patologías que si el pediatra tiene buenas herramientas seguramente pueda solucionarlas y si no es una primera estación válida que puede dar un tratamiento adecuado hasta esperar al especialista indicado. Bueno, la meta de dermatología en pediatría ambulatoria es acompañar al pediatra, nutrirlo y de esta manera darle herramientas como para que pueda ir resolviendo los problemas que se le van planteando en el consultorio con la piel de sus pacientes. Un libro en la biblioteca, quieto, estático o un e-book que no se mueve, que no tiene entradas, es algo inarte. Yo creo que la obra cobra vida cuando renace en cada lector, y este renacer tendrá verdaderos sentidos si el pediatra encuentra ahí las respuestas para resolver los problemas que se le plantean con la piel de sus pequeños pacientes.